Para nosotros tiene que ser un signo muy claro, igual que el incienso asciende al cielo, tiene que ascender de la mano del apóstol Santiago nuestra alabanza, nuestra acción de gracias y nuestra bendición al Señor. E igual que el incienso llenará las naves de esta catedral, cada uno de nosotros tenemos que ver el color de Cristo. A través de nuestras buenas obras vamos a pedírselo invocando al apóstol con el canto del himno. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.